Hola a todos habitantes de Runaterra y bienvenidos a otro vídeo de noticias de League of Legends Y antes que nada, como ya habéis visto, me he puesto a hacer el payaso para agradeceros Que hemos llegado en el último vídeo de noticias a los 285 likes Estoy que me salgo, estoy que me salgo, no me lo creo Ok, así que muchísimas gracias de corazón y os desafío a llegar a los 300 likes en este vídeo Además si llegamos a los 300 likes en este vídeo haré un vídeo individual de cada una de las skins que vamos a ver en este vídeo Pues en este vídeo veremos las skins que han salido para el parche 8.14 Que serían 6 skins para los ganadores de los mundiales 2017 Samsung Galaxy Y una skin para Poppy que sería de la temática de Headstage Vamos con ellos Y en primer lugar veremos un vistazo rápido a las 6 skins de Samsung Galaxy Vale, que serían para Threal, Gnar, Yardin IV, Rakan, Saya y Taliyah Los ganadores de los mundiales 2017 Que este año han decidido currarse un poquito más las skins de los ganadores de los mundiales Y las han hecho un poquito mucho más interesantes Como ya os he dicho al principio del vídeo, si llegamos a los 300 likes Os saco un vídeo individual de cada una de estas skins Ok, como adelanto os voy a enseñar la transformación de Meganar Y como decía, aquí la tenemos Mola, ¿verdad? Está curioso No deja de tener ese aspecto felino ahí de gato asiático Muy chula, muy chula, sí señor Y ahora se transformará otra vez en Min Muy bien Ahora veamos la skin de Poppy Headstage así también por encima Y aquí tenemos a esta skin de Poppy Headstage, ¿vale? Que será una skin que exclusivamente se conseguirá a través de las gemas moradas Como igual que todas las skins Headstage Una skin mítica, ¿ok? Que nos va a traer nuevos modelos y texturas del campeón Nuevos efectos y sonidos de habilidades Además de un nuevo vuelta a base No lo he dicho de las skins de Samsung Galaxy, ¿vale? Pero también son skins épicas, ¿ok? Que nos traen nuevos modelos y texturas Nuevos efectos y sonidos de habilidades Además de un nuevo vuelta a base Y este es el vídeo, ¿vale? De las skins de este parche Que no quiero alargarlo demasiado Ya sabéis que si le dais un buen like a este vídeo Y llegamos a los 300 likes Os saco un vídeo individual de cada una de estas skins De momento, aquí tenéis una vista previa De los campeones y de los modelos Y cómo se verían con sus giros de ángulo de cámara de 360 grados De momento, aquí me despido Y en unas horillas subiré un vídeo más de noticias Con alguna cosilla que otra interesante Así que estaros atentos al canal Suscribirse si aún no lo estáis Seguirme a través de Twitch y de Facebook Y de Twitter Y nos vemos en el próximo vídeo de noticias O de lo que toque Y ante todo, y ante todo Muchísimas gracias de corazón Y de la patata por esos likes Y por esa gran contribución Que estáis haciendo con el canal Besitos para todos ¡Gracias! ¡Gracias!